Los estallidos sociales y la destrucción. Mensaje de Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta de X. Los estallidos sociales de 2019 y 2021 dejaron muertes, mutilaciones, destrucción, odio, empleos perdidos, desconfianza. Se quiso imponer que la libertad y la protesta equivalían al derecho a destruir. Se quiso renunciar la autoridad a la mirada impotente del crimen. Chile, después de la polarizante e inútil lucha constitucional, parece estar en un camino de búsqueda de consensos. El imperio de las instituciones de nuevo prevalece. Aquí muchos discrepamos de los caminos propuestos por el gobierno para resolver los problemas sociales. Una economía que destruye valor, para más construida equidad sostenible. Un aparato estatal gigante y un sector privado enano garantizan la generalización irredimible de la pobreza. La inestabilidad constitucional y la inseguridad jurídica impiden echar raíces sólidas de progreso. Los ajustes, sean constitucionales, legales, administrativos, que son la savia vital de la democracia, no pueden ser reemplazados por el ultimátum de imposiciones o destrucción. Los jóvenes no necesitan incertidumbres constitucionales. Los jóvenes requieren un país seguro, con demócracia estable y reglas claras y duraderas. La necesidad de educación, pertinente, universal, de calidad, de buenas oportunidades laborales y a recursos para el emprendimiento, está asociada al emprendimiento privado, vigoroso. La desconfianza social estanca la sociedad, frena la inversión, marchita el interés en el país y promueve el éxodo ciudadano.